Este es uno de los 13 semisumergibles que han sido incautados por la Armada Nacional durante 2023. Una infraestructura así tiene capacidad para transportar entre 4 y 5 toneladas de droga. Un método de los narcotraficantes para sacar droga. ¿Por qué? Porque son más difíciles de detectar, porque pueden llevar más cantidad de droga. Entonces, ese es el boom que se puede decir. ¿Dónde se construyen? ¿Los traen fuera del país? ¿Aquí mismo en el Pacífico? ¿Qué tienen identificado ustedes? Bueno, se ha identificado que los construyen en el litoral pacífico, en diferentes áreas. Básicamente con fibra de vidrio, madera, con algunos moldes de diseño. Ustedes ya los pueden ver, que hay unos que son muy parecidos a otros. O sea, como manteniendo una línea similar. Sin embargo, han tenido una evolución a través del tiempo, en el sentido de tener más hidrodinámica. De pronto, ser menos, más fáciles, más difíciles de identificar por parte de los radares o de las aeronaves que patrullan el Océano Pacífico. ¿Cómo es la interdicción de un aparato de estos? ¿Es diferente, digamos, a un barco, a una embarcación, a un go-pass? ¿Cómo se hace la intervención? Bueno, esto es igual. Esto es la suma de capacidades y esfuerzos de muchas agencias, de las fuerzas. De manera que se posicionan las unidades en el área donde posiblemente pueda haber tránsito de un semisumergible. Se apoya uno con aeronaves, utiliza unidades de guardacostas, una unidad de superficie con capacidad de detección, con radares de superficie. Y se hace la búsqueda y ahí es donde se encuentran. Ellos, una vez son detectados, tratan de hundir el semisumergible, ¿sí? Sí, sí. La mayoría de las veces ya los bandidos o las personas que están en los semisumergibles saben que la función prioritaria nuestra es salvaguardar la vida humana en el mar. Entonces, cuando se ven capturados, ¿qué hacen? Tratan de hundir el semisumergible, se tiran al agua y pasan a ser unos náufragos. Entonces, nuestra prioridad va a ser salvarlos a ellos y no incautar el semisumergible.